2013, un año de grandes obras. La Administración Municipal Haciendo la Diferencia invita a toda la comunidad que participe de la Rendición de Cuentas 2013, este 30 de abril, desde las 8 de la mañana, en el Auditorio Fidel Villa del Comité de Ganaderos. Lo público es de todos. Rendición de Cuentas 2013. Erwin Arias Betancur, Haciendo la Diferencia.